¿Qué es la crisis que hoy estamos afrontando? Este gobierno en los últimos 17 años ha fracasado. ¿Quién es el responsable de elaborar esa política monetaria, ese sistema económico? Evidentemente el Ejecutivo Nacional. Otro ejemplo muy claro, el tema de la inseguridad, de la violencia, de los homicidios que hemos visto como en enero han repuntado el tema de la violencia específicamente aquí en Maracaibo y en el Zulia. ¿Quién es el responsable de elaborar la política de seguridad y defensa? Evidentemente también es el Ejecutivo Nacional que ha fracasado.